Y se los pasaba a las chicas que fuimos las primeras delegadas de esa época y les digo, me da una emoción escucharlas hablar porque más allá de diferencias que uno pueda tener o no, la verdad que es indiscutible la escuela sindical que armaron ellas en ese momento yo recuerdo todo eso con tanto cariño porque era una persona que no tenía formación entonces cuando las escuché, la verdad que me enterneció un montón me gustó muchísimo verlas Sí, ellas son fundadoras la idea es que además de las fundadoras, de personas que son icónicas que hay un montón de compañeros y compañeras como vos que tienen una historia sindical, que han tenido participación en huelgas que han cumplido roles también, no solo delegadas me acuerdo cuando fuiste para la mesa de negociación No, no quiero recordarlo Todas esas experiencias Me dura Bueno, pero qué interesante porque esas experiencias que ahora tuviéramos que ir a plantearlo debería ser algo natural porque cualquier dirigente puede decir que me controlen cuál es el problema Bueno, entonces la idea es alrededor de este cumpleaños de Aten de este aniversario es qué cuestiones, digamos, programáticas no solamente nuestras reivindicaciones sino la organización sindical reivindicamos qué reivindicás vos y también como un mensaje a las compañeras nuevas que ingresan así que lo que... Estamos con Analia Arias que es jefa de supervisión de nivel primario es una compañera docente que ha estado en el aula toda la vida y que ahora está ocupando este cargo y también de este lugar tiene una posición sindical así que queríamos entrevistarte Bueno, gracias Gracias, gracias ¿Qué reivindicó? Mira, aparte de la formación política que todo trabajador tiene que en algún momento preguntarse y pararse desde algún lugar porque si es inconsciente igual es desde algún lugar entonces es mejor que sea consciente y Aten para mí fue una escuela en eso yo cuando llegué a la provincia no tenía mucha formación al respecto ni no sé si era muy consciente de todo eso llegué en el 94 a la provincia y bueno, yo en realidad llego al San Lorenzo y ahí aprendo de la mano de las estructuras democráticas que tiene Aten aprendo cómo armar postura cuál es la función de la escuela cómo la escuela puede ser transformadora y en los espacios democráticos las reuniones de delegados para mí eran realmente una escuela cuando yo fui nombrada delegada creo que no eran por mis posturas sino que era porque no tenía problemas para comunicarme me parece que por eso me eligieron y me hicieron un enorme favor porque cuando aprendí a tomar la palabra las reuniones de delegados eran escuelas de debate argumentación animarse a defender una postura disentir con ideas y no con personas yo aprendí todo eso en las reuniones de delegados y después el trabajo del delegado del puesto el puesto de trabajo del delegado en las escuelas movilizando, militando teniendo un espacio siempre en la jornada que no ocupaba por supuesto toda la jornada pero que sí había un espacio para decir para proponer un debate un debate que tenía que ver con asumir posturas defender derechos y llevar adelante el trabajo de la escuela que es transformar y no reproducir y eso también desde el lugar de trabajador no solamente decir queremos un estudiante crítico sino también nosotros cómo somos críticas es que eso es lo que aprendí cuando yo digo de tomar postura era tomar una postura crítica saber cómo son los cómo están desde esas estructuras democráticas de ATE yo creo que aprendimos a pedir a demandar a exigir a saber cómo pero también a argumentar no eran pedidos ni demandas vacías estaban cargadas de significado y los ensayábamos a esos significados yo aprendí a hablar en público con contenido político tuve que leer tuve que estudiar aprendí a mocionar colectivamente a organizar cómo íbamos a armar la moción a veces inclusive en las jornadas distritales que hacíamos armábamos una moción y después militábamos para que los compañeros y las compañeras vayan a la asamblea a votar esa moción que era la del distrito o también yo me acuerdo bueno yo estuve en la discusión estuvimos muy activos en la discusión de la ley federal estuvimos también muy activos en los espacios de los días viernes de las coprogramáticas de los compañeros de educación física estuvimos muy activos en la generación y creación de los equipos interdisciplinarios porque somos de la época que no había equipos interdisciplinarios nosotros los pedíamos ilusoriamente para cada escuela que se yo lo escribíamos digo cuestiones que después se convirtieron en política pública en política pública que eso es creo lo que digo yo si hay algo que reivindico es las estructuras democráticas ¿no? y como esas estructuras democráticas dentro del sindicato tienen que ser sostenidas ¿por qué? porque enseñan mientras que participás enseñan ¿no? y como las discusiones cargadas de contenido y sentido realmente se transforman en formadoras ¿no? y la asamblea como un lugar sí la asamblea como un lugar de debate y de decisión ¿no? de que esa frase enatendecida en las bases sea un acto político y concreto ¿no? una verdad digo ¿no? no una cosa una cosa mítica ¿no? como algo del pasado digamos claro pero sí creo que había como unas estructuras a mí me parece que la construcción de la formación de delegados en las escuelas y de delegadas y la posibilidad de encontrarte sistemáticamente en reuniones donde ahí puedas poner en debate lo que pasa en tu escuela y buscas recurrencias sobre una seccional ¿no? inclusive nosotros a veces las delegadas y los delegados nos sacaban ponían en ejercicio la franquicia para salir a hacer recorridas de escuelas pero un montón de veces lo hemos hecho ¿no? y maravilloso porque nadie se sorprendía ni le daba miedo ni te lo negaba era natural que llegara el equipo de delegados de hecho yo recuerdo que del equipo de delegados surge también una de las listas ¿no? digo del equipo de delegados ¿no? que por ahí uno en este ejercicio de la democracia que tiene ATEN de que decidimos de que nos dividimos en colores y demás digo maravilloso ¿no? los delegados también fueron protagonistas de la creación de una lista y digamos con toda esa experiencia el cuerpo de delegados de delegada la asamblea las digitales esta formación que vos adquiriste que también ayuda a una práctica pedagógica ¿no? sí están como muy ligadas totalmente vos tuvieras que decirle algo a las compañeras que se acercan que recién empiezan a trabajar todas esas compañeras nuevas recién egresadas sobre la necesidad de fortalecer el sindicato como se lo dirías como las invitarías a participar a afiliarse sí yo creo que lo primero que hay que hacer es afiliar nosotros si hay algo que me parece que hay que transmitir ¿no? como contenido es que el movimiento de los trabajadores lo armamos los trabajadores ¿no? y las trabajadoras no va a venir de ningún otro lado cuando vos te enterás que la mayoría de los beneficios que tenés laboralmente fueron obtenidos por el movimiento de trabajadores creo que es el argumento más contundente de querer participar de ese movimiento ¿no? y la mejor manera de colaborar es ayudar este en ser parte de ese movimiento y por lo pronto ser parte afiliándote para que el sindicato tenga con qué ¿no? porque no se hace todo con amor pasión voluntad ¿no? entonces lo primero es eso y después uno en el movimiento puede participar desde muchos lugares ¿no? a mí yo durante siempre milité fuertemente y siempre fui buscando encontré mi lugar mi lugar no es nunca fue ser este autoridad sindical ni postularme nunca me interesó eso pero sí siempre este participando y aportando mirada y preferí desde otro lugar ¿no? creo que hay lugar para todos en el movimiento después es muy importante informarse ¿no? no esperar que la cosa llegue sino ir a averiguar acercarse a la seccional este acercarse a los compañeros de las compañeras que uno ve ¿no? como como referentes y preguntar y conversar con los compañeros de las escuelas los los que tienen más años ¿no? tener un delegado elegirlo preguntar cómo se hace ¿no? porque hay algunos olvidos respecto de cómo se hace de que hay un acta de que hay una manera de que hay un procedimiento ¿no? y entonces elegir delegados y delegadas propiciar instalar el debate también en las escuelas respecto de 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 las cuestiones político pedagógicas ¿no? que 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 son parte de nuestro trabajo de nuestras condiciones pero también de lo que queremos hacer como escuela yo para mí lo pedagógico va de la mano es pedagógico todo eso ¿no? y después yo creo que si hay algo que y siempre digo cada vez que me encuentro con una con una maestra o un maestro nuevo yo les digo que lo que tienen es heredado ¿no? nadie vino y dijo ay le vamos a dar a las maestras una jornada para que piensen ¿no? una vez por mes le vamos a dar claro no son todas cuestiones que se lucharon y que se conquistaron ¿no? y que faltan conquistar otras entonces hay que poder dar para el nivel primario tenemos todo un programa para luchar totalmente tenemos un programa entonces creo que pertenecer al colectivo docente tiene que ser de la mano de participar ¿no? del movimiento de los trabajadores bueno muchas gracias Analia por tu participación además porque en el lugar donde estás seguís participando y impulsando a las compañeras supervisoras directoras a que participen que eso es fundamental porque son lugares digamos de carrera docente no son lugares políticos digamos que son puestos dedos y eso también es una defensa del estatuto así que te agradecemos eso y bueno vamos a seguir encontrándonos en estos 41 años de ATEN y llamando a las compañeras y compañeras a que participen bueno claro muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!